¡Hola chicas! ¿Cómo están? Ahora estamos todo el equipo de Actitud Femme aquí en el Jumpin de Interlomas. Está súper padre y nos invitaron a probar todo lo que podemos hacer, tanto en los trampolines como en la zona de cuerdas. Está súper divertido y tiene paraíso de escalar. ¿Nos acompañan? Actitud Femme Actitud Femme Chicas, espero que ustedes se hayan divertido tanto como nos divertimos nosotros. Ya vieron que bien nos la pasamos brincando y en las cuerdas y en todos lados. Si les gustó este lugar está en Interlomas, se llama Jumpin, está en circuito empresarial número 13 y está abierto de lunes a domingo de 11 a 8. Está ideal para que vengan con sus niños, para que se la pasen súper padre, para que vengan con amigos. También tiene noche de adultos que es los jueves y los sábados y pueden venir de 8 a 10. Está súper divertido así como para una date night, está bien interesante. Entonces, bueno, por favor síganlos también a ellos en sus redes sociales para que se enteren de todo lo que están haciendo. En Facebook están como Jumpin MX y en Twitter Jumpin-MX. Si les gustó este video, por favor compártanlo en Facebook con sus amigos y por favor suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos la próxima.